Poco a poquito nos están dando a conocer más y más detalles de la nueva producción de Televisa llamada Si nos dejan. Esta es una nueva versión del éxito que fue la novela Mirada de Mujer. Primero nos contaron que el protagonista sería Eduardo Yáñez. Lamentablemente él tuvo que renunciar por problemas de salud. En su lugar entró Alexis Ayala, quien con más de 30 años de carrera, hasta ahora está consiguiendo un papel estelar. La protagonista femenina de la historia es Mayrin Villanueva. Pero la noticia que más nos sorprendió es que se acaba de confirmar la participación de Gaby Spanik. En este video te platicaremos de todos y cada uno de los detalles. En verdad no te puedes perder de este video. La nueva producción de Televisa Si nos dejan, nos platica la historia de una mujer madura, quien encuentra el amor fuera del matrimonio con un hombre mucho más joven que ella. El papel del galanazo de la historia lo hará Marcos Ornelas. Y como parte del cuadro principal de la historia también estará Gaby Spanik. La actriz venezolana recientemente aterrizó en nuestra ciudad azteca. Después de haber triunfado con el reality show, bailando con las estrellas en Hungría. Bastante lejos de México, ella nos demostró que es una excelente bailarina. Ahora Spanik se está incorporando a la producción de Carlos Bardazano. Ella le dará vida al personaje de Fedora, la mejor amiga de la protagonista. Ella es una mujer totalmente liberal, quien no tiene complejos morales. Ella de hecho terminará protagonizando un romance con el hijo de Alicia, personaje interpretado por Mayrin Villanueva. La actriz de 47 años de edad le dará vida a este personaje que en los años 90 encarnó Margarita Gralia, una socialite e ícono mexicano. Esta participación representa un enorme reto para Gaby, principalmente por las características de su personaje. Una mujer madura que está decidida a no envejecer. Está a punto de cumplir 50 años, pero Fedora es muy entusiasta de las dietas, la alimentación vegana, los procedimientos estéticos, las terapias para bajar de peso y sí o sí mantener esa juventud en la piel. Si nos dejan, es una historia escrita por Leonardo Padrón. Él ya participó en la creación del guión de melodramas como Rubí, otro éxito novelero, la cual es una adaptación de la obra creada por Bernardo Romero. La dirección de este melodrama estará a cargo de Luis Manso, quien ya participó en Como tú no hay dos, y de Carlos Koch, quien estuvo en Rubí y en El dragón. Déjame te cuento que esta telenovela no solamente marca el regreso de Gaby a México, sino que también al género melodramático. Ella regresa tras 7 años alejada de las historias de la pantalla chica. Pero eso sí, la actriz venezolana no ha estado nada lejos del foco de la polémica. En los últimos meses, ella estuvo viviendo un conflicto legal de la mano de Gustavo Adolfo Infante. Esta actriz perdió el largo juicio en contra del periodista y conductor en septiembre pasado. Ellos estuvieron implicados en este proceso legal por aproximadamente un año y medio. Según lo que informó en su momento el abogado del periodista, Gaby Spanik tendrá que pagar una cantidad cercana a los 400 mil pesos mexicanos para cubrir el gasto del procedimiento jurídico, algo que se llevó hasta las últimas instancias. Y es que cada vez que un ente jurídico daba la victoria al periodista, ella solicitaba un amparo. Pero todo culminó cuando se dio a conocer la resolución final del caso. Pero bueno, ya dejando atrás ese conflicto legal y regresando a la pantalla chica. Después de ya varios años fuera de los reflectores, Gaby está de regreso. Ella regresa a una de las empresas que la vio triunfar, Televisa. A través de redes sociales, ella se mostró muy entusiasmada ya que aseguró, A partir de que hice el casting, me enamoré. Yo quería trabajar en un drama así. Es mi gran regreso a Televisa. Con un personaje maravilloso y estoy muy agradecida. Con todo, es una bendición. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.